Y que han comprobado que él ha firmado un contrato en el año 2018 con una empresa disponiendo la basura de La Paz para la construcción de una planta de tratamiento en su municipio. Justo después de que nosotros denunciamos aparece el fallo del tribunal como tratando de sembrar un manto de... ¿Cómo se dice? De dudas, un manto de responsabilidad. Como tratando de encubrir estos hechos irregulares del alcalde de Achocaya y tratando de generar responsabilidad en la alcaldía de La Paz. Por eso es que estamos presentando una denuncia penal contra estos magistrados porque si usted lee el fallo, ellos hacen referencia al reglamento de gestión de residuos como base de su fallo porque ese reglamento establecía que los rellenos sanitarios tenían vida útil hasta tanto su capacidad. Pero ese decreto ha sido abrogado, no está en vigencia actualmente. Y no han tomado en cuenta otro decreto específico que es el 28.594 porque es un decreto que está en vigencia, es decir, que en mí lo mencionan en el fallo y que dice expresamente que las licencias ambientales tienen una duración de 10 años. Entonces, si la licencia del relleno sanitario ha sido otorgada en octubre del 2010 y en virtud del decreto tiene vigencia hasta el 2020, no puede afirmar el Tribunal Constitucional que el relleno estaría funcionando sin licencia, que es la base argumentativa de su fallo. Entonces, claramente los magistrados han cometido prevaricato y han fallado en contra de un decreto que está plenamente vigente. Por eso hemos afirmado que se trata claramente de un fallo de carácter político que trata de encubrir las acciones del alcalde de Achocaya, sobre el que también vamos a presentar una demanda penal, por supuesto, y por otro lado, de distraer la atención solamente en términos de responsabilidades a la alcaldía de La Paz. Frente a estos resultados, a estos hechos, a estos fallos que emite el Tribunal Constitucional, las autoridades judiciales, con estas demandas, estos procesos que están presentando, ¿se tendrá éxito? En algún momento tiene que tener éxito. Usted sabe que incluso se pueden recurrir a instancias internacionales donde se harán revisiones a detalle de este tipo de acciones frente a la vulneración de los derechos y este tipo de fallos políticos. A algún momento se va a hacer justicia. Si no es a través de nuestra justicia boliviana, serán otros tribunales internacionales que se encarguen de hacer justicia, porque aquí claramente se trata, como lo estoy mostrando, de un fallo que viola una normativa expresa. Mire, yo le muestro aquí, le voy a dejar los documentos. Este es el decreto 2954, que claramente dice, se abroga el reglamento de gestión de residuos sólidos. Y si usted lee el fallo, se basan en ese reglamento de residuos sólidos que está abrogado, que ya no existe. Y por otro lado está este decreto, que se lo voy a mostrar también, que está en vigencia, el 28594, y que claramente dice que las licencias de funcionamiento duran 10 años. Las licencias ambientales duran 10 años. Entonces hay una violación expresa de la normativa por parte del Tribunal Constitucional y como le digo, a algún momento se tiene que hacer justicia frente a este tipo de fallos y frente a este tipo de acciones, que lo único que están haciendo es tratar de congraciarse con el partido de gobierno, como lamentablemente suele hacer nuestra justicia, y tratar de...